Estamos en el Sonorama, narrando de Duero, y estamos con el columpio Asesino, para que nos cuenten un poco del último disco y del festival. ¿Cómo estáis? Muy bien. Pues, primero, ¿es vuestra primera vez en Sonorama o lo habéis tocado en este festival antes? Pues, bueno, yo creo que ya es, pues no sé si la tercera o la cuarta vez que tocamos este festival. Pero, bueno, este festival la verdad es que ha crecido tanto que es que las otras veces que hemos tocado era diferente. Y la verdad es que con ganas de tocar. Yo soy una gran fan de vosotros desde hace bastantes años. Estuve brevemente con Astro Discos justo después de que salió el segundo disco. Y me encantáis. Y, bueno, quería deciros eso. Y, segundo, quería preguntar por qué ha ido evolucionando un poco el sonido, especialmente con el último disco. Y que quería preguntar si ha sido una evolución a propósito o si ha sido una evolución natural o una combinación de las dos cosas. Bueno, hemos, o sea, desde el primer disco al cuarto ha habido una evolución, no sé si natural, pero creo que poco a poco nos vamos acercando cada vez más a nuestra verdadera propuesta, ¿no? Creo que las influencias de otros grupos cada vez quedan más diluidas en lo que es nuestra música. Y con cada disco vamos acercándonos más a lo que puede ser la verdadera propuesta de la banda, ¿no? Con este disco creo que nos vamos acercando más a la diana en ese sentido. Y, bueno, ahí está lo que es el reto, ¿no? La búsqueda de nuestro sonido y nuestra propuesta. Creo que poco a poco vamos afinando más la puntería. ¿Tenéis un sonido que todo el mundo dice que es imposible clasificarlo, es muy variado, tenéis muchas influencias? ¿Eso es algo que viene de las diversas referencias y influencias de los miembros del grupo? ¿Por qué creéis que tenéis un sonido que a la gente les parece tan inclasificable? Pues, bueno, o sea, la verdad es que, pues, bueno, al final, el columpio, los que hacemos las canciones somos mi hermano y yo. Y siempre hemos escuchado músicas muy diferentes. O sea, nos gusta, pues, desde el tecno, pues, hasta el rock and roll, pues, hasta cualquier cosa. Y al final, pues, no nos fijamos en estilos, sino en canciones. Y nos influenciamos más que en estilos, en canciones. Entonces, al final, siempre intentamos concretar nuestro estilo, pero se nos hace difícil. Entonces, por eso también al final tenemos un abanico muy grande de estilos. Y para los hermanos y la que no es de la familia, ¿cómo es trabajar con familia? Bueno, joder, el grupo lo formamos mi hermano y yo, somos el núcleo de la banda y, bueno, tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Más positivos que negativos. Sí, sí, al final, es que, claro, llevamos muchos años y nos conocemos muy bien. Yo, cuando mi hermano tiene una idea, o sea, y me gusta, pues, pues, ya vemos, los dos sabemos que hay algo ahí. Cuando yo tengo una idea y a él le gusta también, los dos sabemos, o sea, los conocemos ya muy bien. Ya cada uno sabemos por dónde va el otro. Pero, bueno, al final, otro de los problemas es que cuando discutes en la banda, pues, te lo llevas también un poco a casa. Pero tenemos la habilidad de saber no hacer sangre. O sea, cuando discutimos, yo diría que somos como hombres de Estado, ¿no? El columpio es el Estado y es algo que está por encima de nosotros y, en ese sentido, somos hombres de Estado y no dejamos que, pues, bueno, que nuestras discusiones, pues, bueno, afecten al grupo o al funcionamiento de la banda. Y, bueno, de momento nos funciona. Llevamos muchos años juntos, hemos pasado por muchas cosas, pero salimos siempre a flote, ¿no? Y que no eres hermano, notas, ¿cómo es eso para ti? Bueno, pues, yo como representante de... No, pues, no sé, la verdad que, bueno, que nos llevamos todos, nos conocemos mucho, o sea, hace muchísimo tiempo, somos amigos, todos los de la banda y entre nosotros tenemos una relación muy especial. Entonces, eso siempre ayuda a que las cosas vayan mucho mejor y, bueno, y en el aspecto musical yo creo que, bueno, cada uno hacemos nuestro papel, los entendemos muy bien, sabemos cada cual que tenemos que hacer y, en ese sentido, pues, funciona todo muy bien. ¿Habéis cambiado de disco gráfica con el último disco que Astro ya no existe y habéis cambiado a Mushroom Pilo? Perdona, no lo puedo pronunciar. ¿Cómo ha sido el cambio de disco gráfica? Bueno, empezamos, como comentas, con Astro, a la que le debemos mucho, ¿no? Porque gracias a Astro, pues, bueno, sacamos nuestro primer disco y fue la que apostó por nosotros y tal, pero entendimos que teníamos que también empezar una nueva etapa. Hubo muchos cambios en la banda, tanto de formación como de estilo y de discográfica. También entendíamos que para evolucionar teníamos que hacer un cambio radical. Y en ese sentido, pues, Mushroom Pilo nos parecía la discográfica en la que mejor podíamos encajar y la que mejor, creo, que, de las más serias, que es a la hora que está llevando grupos. Y entonces, pues, bueno, una vez ya el disco hecho, porque la verdad es que ya teníamos el disco hecho, nos presentamos con un máster sin discográfica, se lo enviábamos, les gustó mucho y empezó la relación. Leí una descripción de vuestra música que es violencia verbal y musical. ¿Qué os parece? ¿Cómo encaja con la música? Yo creo que, en parte sí, en parte no. Yo creo que el columpio es una de cal y una de arena. Tenemos ese lado violento e irreverente, pero luego creo que también tenemos un lado... Golpeamos y luego acariciamos. Creo que tenéis muchos lados, de hecho. Con algunas excepciones, no sueles escribir muchas canciones de amor o de amor de forma tradicional. ¿Eso es algo que ha sido a propósito o es porque no ha surgido el tema cuando os pones a componer? Bueno, pues, déjame que diga yo una cosa. Yo creo que no las haces tú, pero yo sí que creo que hay muchas historias de amor dentro de las letras del columpio asesino. Yo las veo o las siento. Sí, y sobre todo en este último disco yo creo que hay momentos realmente sentimentales. Y he contado a la manera que Álvaro las cuenta, ¿no? Pero yo vaya reivindico las historias de amor. Ahora que hable él. No, ya lo has dicho tú, Marito. Muy bien. Pues, como habéis llegado hoy al festival, ¿no? Y os queráis para lo que quiera del festival o os tenéis que marchar? Hemos llegado hoy, acabamos de llegar, de hecho todavía estamos un poco desorientados. Casi no encontramos esto. Y yo creo que mañana después del concierto nos marcharemos porque tenemos alguna cosa que hacer y somos muchos y cada uno tiene... no nos quedamos. Y como estáis aquí hoy, ¿hay algunos grupos que os hace ilusión ver? ¿Hay alguien especialmente que vais a estar ahí en el concierto dándolo todo? Tú también, sí. Tenemos ganas de ver al guincho, sí. Sí, a ver, al guincho como se lo monta en directo y tal. Sí. Y nos encantaría vernos a nosotros mismos. Ja, 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 ja.